La Belito Clavelito María, en Buenos Aires, Argentina Virrey, con cariño Clavelito, Clavelito Me de ir por un camino más triste Ya no me verás Clavelito, Clavelito Me de ir por un camino más triste Ya no me verás Me de ir y ya me de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me verás Me de ir y ya me de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me verás Me de ir y ya me de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me verás Me de ir y ya me de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me verás Y en la puerta de tu casa Y esta canción Para ti hermanita mía Rocío Cristina Persi María En Buenos Aires, Argentina Virrey, con cariño Clavelito, Clavelito Clavelito, Clavelito Me de ir y ya me de volver Me de ir y ya me de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me verás Me de ir y ya me de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me verás Me de ir y ya me de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me verás Ya no me verás Me de ir y ya me de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me verás